Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y le des me gusta a nuestro video. Romeo Santos decidió visitar la barbería en el barrio donde creció, en el Bronx, Nueva York, para cortarse la barba y su presencia sorprendió a muchos al verse a pesar de que usaba su mascarilla. En la zona donde viven muchos dominicanos, el artista aprovechó para donar a los pequeños negocios donde acostumbraba ir. Santos regaló más de 150 cortes de pelo al Girl and Boy Club en Nueva York, entró a un gimnasio y otros negocios aunque no pudo sacarse varias fotos con los fanáticos por el distanciamiento social. El bachatero de origen dominicano no se olvida de sus raíces y luego de varios meses encerrado por la pandemia fue a visitar una barbería en el barrio donde creció, en el Bronx, Nueva York, para cortarse la barba. En el barrio de la barrio de la barrio de la barrio de los niños y niñas. Estamos haciendo esto juntos. Amigo, Romeo Santos, Donnie La Puebla, he's giving a voucher. Thank you so much. Thank you so much for helping our kids. This is a wonderful time. We're going to get to schools. It was fun in a couple of months. Some of them are down to their plan. This will allow them to have a wonderful time. I'd like to thank you so much for this and for our staff. This is a doctor for bringing it to my family. We hope that you continue to be a partner with the Sports and Girls Club. Yes, yes. If you can hear my voice, Donnie, you're part of our family. If you can hear my voice, you're upstairs or down the block. You're to be out. Let's see. Let's have a look. Gracias.